¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella dice Curiosities. Lo sentimos, chicos, pero no es ninguna broma. Tal y como lo dice el título de este video, Tini Sturzel, a quien la mayoría de nosotros conocimos por su papel de violeta en la serie argentina de Disney Channel del mismo nombre y el cantante Sebastián Yatra, acaban de anunciar oficialmente su separación. ¡Lo sé! ¡Suena súper sad! Más aún, por toda la historia que hay detrás de su romance. Recordemos que la hasta ahora linda pareja comenzó a despertar sospechas de tener algo más que una amistad desde finales de julio del 2018, cuando ambos anunciaron el lanzamiento de su colaboración Quiero Volver. Sin embargo, aunque en ese entonces el tema desató una racha de publicaciones adorables entre ambos, con las que sus fans comenzaron a teorizar acerca de una relación, después de un tiempo el asunto no avanzó. Así que los seguidores acabaron descartando la posibilidad y los rumores disminuyeron, hasta que en marzo del 2019 las cosas volvieron a tomar fuerza, gracias al videoclip del tema Cristina, en el que ambos interpretaron a una linda pareja con una bonita historia de amor. Desde entonces, las cosas no pararon, de modo que fuimos saltando de tiernas dedicatorias mutuas a ya de plano los besos robados, lo que finalmente derivó en que, tras ya ser demasiado evidente su romance, a los chicos no les quedará más que confirmar que se habían enamorado, lo cual sucedió a mediados del 2019, luego de que Tini publicara unas fotos de ambos en su cuenta de Instagram, acompañadas de la frase, te amo. Pero como todo lo que sube tiene que bajar y todo lo que inicia que acabar, lamentablemente esta historia sacada de un cuento de hadas, hoy ha llegado a su fin. Y no, no solo es un rumor, como ya había sucedido en otras ocasiones, ya que han sido ellos mismos quienes en esta ocasión se han encargado de darnos la mala noticia. Este sábado, ambas estrellas publicaron un mensaje prácticamente igual desde sus respectivas redes sociales para confirmar el fin de su relación. Hola, queríamos contarles que con Sebastián decidimos terminar la relación, vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos, y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño, los queremos mucho. Exactamente el mismo texto que ha publicado por su parte Yatra, con la única diferencia de unos cuantos emojis. Como sabes, los rumores de una crisis entre ellos ya llevaban un buen tiempo, aunque Tini lo desmintió apenas a principios de abril, pues ella había declarado en una entrevista que la relación seguía asegurando sonriente. La verdad es que no hay crisis, estamos súper bien, nos vimos justo antes de que terminara la gira. El tema es que ahora no nos podemos encontrar por temas más que lógicos, pero al parecer esto no era cierto. Quizás fue el distanciamiento actual lo que le dio el golpe de gracia a su relación, aunque las malas lenguas dicen que en las últimas semanas, él se ha dejado ver como que demasiado junto a nuestra compatriota Dana Paola. Ay, en fin, sea como sea, lo único que esperamos es que ellos se encuentren bien. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.